Hoy ha tocado trabajar, llevamos unos días relativamente tranquilos, pero al final nos ha tocado trabajar bastante y la verdad que por las márgenes muy bien, así que felicidades, pero no bajemos la guardia, llega el fin de semana y nos va a tocar trabajar muchísimo más. Así que mucho ánimo, queda el último sprint y nada, dejo la palabra al consejero, muchas gracias. Pues poco tengo que deciros que no sé a lo que os acaban de decir, daros las gracias porque es un trabajo que evidentemente estos días estábamos volviendo con que no existía o existía en una medida muy pequeña, hoy ha sido especial, la verdad es que los que no la hayáis visto, cuando lo veis por la tele ha sido un encierro bastante espeluznante en algunos momentos determinados, sabemos con los que estáis ahí detrás y cuando decimos nuestro consejero, yo tengo muy claro desde el principio y intentamos explicar a todo el mundo que el sistema de protección civil de Navarra no es el sistema del gobierno de Navarra, sino que es el sistema que integra a mucha gente y vosotros sois probablemente el principal agente más allá de lo que es gubernamental. No tengo que hacer más que una cosa, finalmente, y no termino, pero es el nombre de la Sociedad de Navarra, daros las gracias, daros las gracias por el voluntariado, por estas horas de sueño, por los que os levantáis a las 4 de la mañana, pues desde Buñuel, en Vianna, en Los Arcos, en todas partes de Navarra. Muy especialmente también quiero saludar a aquellas personas que no son de Navarra que han venido aquí y que compartís experiencias con nosotros. Creo que es importante la labor que hacéis porque ya llevan muchos años haciéndola y está todo muy protocolizado, dentro de lo que es una emergencia, hay mucha experiencia, pero también a lo que os podáis aportar. Y luego, por otra parte, Curroja, los que la conocemos por diversos cultivos desde hace decenios, en general, tristemente porque cumplimos años, tiene un componente muy fuerte de voluntariado y de intercambio. También yo creo que eso marca, tienes familiares y amigos que han estado en Curroja, que esa vida, esa parte de la vida que han vivido, pues es importante. Yo creo que la Sociedad de Navarra os están profundamente agradecidos y desde el nombre de todos ellos os lo digo. Animaros a que hacéis lo máximo posible en una organización como esta en la que a veces se sacrifican muchísimas cosas, se sacrifica sueño, amistades. Yo imagino que tenéis bronca más de un día de calle que queríamos salir, que tocaba ir a no sé dónde. Me he comprometido y sé que tenéis un compromiso muy fuerte. Estábamos viendo, aunque no viene de todo a cuento también, ese trabajo que estáis haciendo tremendo con los kits, lamentablemente en estos momentos, pues de mucha gente que pasa penurias. Agradeceroslo en el nombre de la Sociedad, pero completamente. Nada más, por mi parte, muchas gracias. Gracias.